La Petra La Petra Que ahora viven del cuento en los madriles Vaya calentura, vaya sofocón Con estos giles Si la Petra volviese a los madriles Vaya calentura, vaya sofocón Con estos giles Con estos giles Que ahora viven del cuento en los madriles Que ahora viven del cuento en los madriles Vaya calentura, vaya sofocón En los madriles Con estos giles Que ahora viven del cuento en los madriles Que lo que te han hecho, madre de mi amor Que lo que te han hecho, vaya sofocón Que lo que te han hecho, vaya sofocón Que ha hecho contigo, viejo profesor Que ha hecho contigo, viejo profesor Congar arraba, granito de las zonas Que ha hecho contigo, resumes y con esos hijos Rarraba, granito de las zonas Que lo que te han hecho, vaya sofocón El destino de la viaja viera, el liberal, tengo el liberal, el blanco y negro y el arte, el mielevo, a la rica miel de la alcarnia, el mielevo. El destino de la viaja viera, el mielevo, a la rica miel de la alcarnia, el mielevo. Pero ni ella se sale con la suya, ni tú tampoco. Y ahora te pongo una hora más tarde, dale. A mí por buenas, lo que quieras. Con escándalos, nada. Hay que tener energía. Bueno, y ahora llaman, maldita sea. ¡Nicanora! ¡No oyes que llaman! Nada, se conoce que ha bajado por los muñuelos para el desayuno. ¡No hay nadie! ¡Estoy durmiendo! ¡Abre usted, hombre! ¿Pero cómo te voy a abrir? ¿No te digo que estoy durmiendo? Si eres el del liberal, échalo por debajo de la puerta. ¡Soy el de la leche! Pues échala también por debajo de la puerta porque yo no me levanto. Ah, sí. Llama, llama. No le he hecho caso al despertador, te voy a hacer caso a ti. Pero qué pretensiones tienen algunos. O sea, claro que entre unos y otros me han espabilado de una forma que ella y hace. Y por lo que más lo siento es porque me han cortado un sueño que tenía. Mi madre, qué sueño. Una voluptuosidad. Estaba soñando con un encanto de vecinita que tengo arriba. Me sabía pasar abajo, al entresuelo. Y se había asomado al balcón para llamar a uno de esos que venden miel de la alcarria. Bueno, la moza tiene un escote que es para verlo por series. Y como es suyo, que no se lo ha quitado a nadie, pues no lo quiere esconder. Y hace muy bien. Y llevaba el matiné así, un poquito abierto. Y en esto que me asomo yo, miro para abajo y madre mía, qué miel. Qué miel la que le estaban despachando. Es como que si no me despiertan a estas horas estoy en la alcarria. Bueno, voy a ver si me duermo y la encuentro asomar todavía. Y es que me han dejado a media miel. Buenos días, señor Paca. Ya está aquí la primavera. Vaya día bonito que tenemos en la plaza la cebá. ¡Hasta luego! Como ave precursora de primavera, en Madrid aparecen las violeteras. ¿Nicomedes? Arrope, mi mujer. ¿Nicomedes? Sí. Está hecho un leño el vigardo este en Tavía. Maldita sea. Sí que me choca que se haya conformado. Habrá ido a buscar los zorros, como otros días, para ayuda del despertador. ¡Nicomedes! Sí. ¡Nicomedes! ¡Ay, cierra, cierra ahí! ¡Pero ni comedes! ¿Qué pasa? ¿Hay fuego? ¡Hay poca vergüenza! Eso es lo que hay. ¿Cómo me llamas con esas prisas? Vamos, hombre, pero es que no te da la hacha. ¿A mí de qué? Que van a dar las diez. Uy, qué culpa tengo yo, que den cuanto quieran. Es que yo me opongo. Camarada, tú eres como las casas de la Gran Vía, hijo. Para levantarte a ti, hacen falta seis cuadrillas de obreros. Sí. Que soy espacioso y monumental. Ya, y fresco. Instálame la calefacción. ¡Uy, si se estilara de leña de buena gana! Que me repudre la sangre de una forma que hay que ver, hombre. Porque luego es la una y la casa en Pantaná. Y viene cualquiera. Y la vergüenza la paso yo. Pero es que no le puede uno tomar apego ni a la lana siquiera, señor. Además, que lo que me puede es ver la pachorra que tienes. Tú hay tumbado a la gandola y la prendería a abandonar. Al cuido de tu hermano. Que hace u deshace lo que se le antoja. Pa' que te enteres. Cuidado, mi hermano es más honrado que una lata sardinas. Que no hay más que mirarla pa' saber lo que tiene dentro. Y ya hemos quedado en que él estará al cargo de la tienda por las mañanas y yo por las tardes. Después de la siesta. Esto ha hecho toda su vida la razón social al pedrete hermanos prenderos. Desde su fundación hasta nuestros días no festivos. De modo que... Anda, que si nuestro señor Jesucristo te llega a decir a ti aquello que le dijo a Lázaro. De levántate y anda. Le pones en ridículo, ¿eh? Según a la hora que me lo hubiera dicho. Bueno, anda, déjame a mí de gaitas. ¿Qué es el chocolate con un suizo? ¿Y qué había tenido con un suizo a estas horas? Si al menos me lo trajeras con una Cristina o una francesilla, que sabes que me gustan... Ya, pero de eso no hay. Pues café con bolas. Mejor será el café a ver si te espabilas. Está visto que en esta casa no se puede dormir arriba de 10 u 12 horas. Oye, a propósito, ¿sabes a quién he estado viendo en la buñolería? A Romanones. Habla en serio alguna vez, hombre. Es que no caigo, mujer. Pues al chinas. Al cojo. Ese. Que dice que el lunes se casa con la Isidora a las 6 de la mañana. Ese matrimonio no puede ir bien madrugando tanto. No puede ir. Que si queremos ir, que es en San Lorenzo. Y pa' mí, que se ha dejado caer a ver si le regalamos algo. Pero figúrate tú, ¿qué le vamos a regalar? Oye, ¿por qué no le regalas el despertador? Eso quiseas tú, su ladrón. Pero te advierto que estoy ahorrando para comprar otro, fíjate. Lo creo, lo creo. Ay, qué tripitas. Señor, con lo orientales que son las posturas apaisadas. Si no, dime a mí, a ver si esta figura no es mora. A ver, ¿qué figura? ¡Ay, mora de jardín! No me hagas costillas, no me hagas costillas, por favor de yo. Alca para ibas o gandumbas. Gandumbas, gandumbas. Jesús, qué manera de llamar. ¿Quién será? Pues alguien que necesita algo, porque con esas prisas no me dirás. Ay, virgen, ¿quién es? ¡Hablaste, madre! La Petra. La chica. Hija mía. Soy yo madre, soy yo que vengo. Pero tú estás sola así llorando de ese modo. ¿Pero qué te pasa, hija? Hay madres que no puedo más. Arrea, mi hija echa una magdalena. Pero habla, hija, habla. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Pues nada, que Manolo me ha dado un disgusto de muerte y yo ya no puedo aguantarlo. Acisa, reyerta conyugal. Claro, madrugan, pero bueno. ¿Pero qué te ha hecho, hija? Usted no puede figurarse el veneno que estoy tragando. Y como esto ni es vida ni es nada, pues he tirado por la calle de en medio y me he ido de mi casa. ¿Te has ido de tu casa? Sí, señora, en cualquier parte. Tirad un rincón, estaré mejor que allí. Yo no vuelvo, madre, yo no vuelvo. Ay, qué disparate. Y he cerrado. Le he dado a la audosia la llave del piso y una carta para mis suegros y me he venido aquí. Pero, hija de mi alma, pero qué barbaridad has hecho. En fin, entra, entra. Ahí tienes a tu padre, cuéntaselo todo. A mí no contarme nada hasta la una y cuarto, hacerme el favor. Hombre, por lo que más queráis. Ni comedes, que está aquí la chica. Ya la veo, ya. Que ha tenido un escalzaperros con Manolo. Y qué contarte. Pero, hija, pelearse antes de la una, a quién se le ocurre. Ay, padre de mi alma. No llores, hija, no llores. Está visto que en esta casa ya no se puede dormir. No se puede dormir, hija, no se puede dormir. Esto es para ponerlo en la voz de la calle. Anda, dame la americana, mujer, dame la americana. No voy a coger un pasmo yo encima de todo esto. Ya me la sigo los hombres. Toma. ¿Pero este no te vas a levantar? ¿Yo para qué? A mí ya sabes que los disgustos me ponen malo, pues que me pille acostado. Y tú siéntate, hija, siéntate y relátame la ocurrencia. ¿Qué ha sido? ¿Qué te ha hecho ese vago? Pues nada, padre. Que yo no puedo vivir con Manolo. Pero, hija. Que no me quiere, que no trabaja, que cada día se porta peor. Que lo que nos dan ustedes y nos dan sus padres para pasar el mes, se lo gastan dos juergas con golfas y amigotes. Y luego tengo que empeñar todas mis alajitas para no quedarme la mitad de los días en ayunas. ¿Ve usted las papeletas? Recuerno, un diccionario. ¡Se es un chulo de mal arte! Lo estás viendo, hija, lo estás viendo. ¡Uy! Todo eso es por no haberle hecho caso a tu madre. Que bien a tiempo te lo advertí. Sino que, claro, vosotras, el atolondro de los años. ¿Veis un hombre postinero o apazo? Y allá va el capricho por delante y salga lo que se alegre. Sí, señora. Tí usted razón. Porque yo todo lo he sufrido. Todo lo he aguantado con paciencia porque era por mi gusto. Pero lo que me hizo ayer... Vamos, que lo que me hizo ayer es el colmo. ¿No te habrá puesto la mano encima? ¿Qué va a poner la mano encima? Si no apareció en toda la noche. Claro, si no apareció en toda la noche, ¿cómo le va a poner a la chica? Pareces tonta. Pero entonces, ¿qué fue, hija? Pues que vino a las diez y cogió la mitad del dinero que había en casa para irse de juerga. Y yo fui y le dije, pues no me da la gana que te vayas. Y voy y cierro. Y me pongo un frentito de la puerta para no dejarle pasar. Y entonces va él y me da un empentón que me dejó caer contra la cómoda. Que luego les enseñaré a ustedes el morado. Y apretó escaleras abajo. Granuja, canalla. Y luego de que se fue, le registré su cajón. Y voy, padre. Y esto sí que es gordo. Voy y le encuentro el retrato de una. ¿De una qué? De una cancionetista con mantón de manila. Que creo que la dice en Concha la Percebe. Porque en la dedicatoria de la postal decía, a mi chacho su entremés. Ay, padre de mi alma. Su entremés. Su entremés. Ni así no se le parara en el vedao al muy canalla. No llores, hija, no llores. Déjate, que a ese Percebe le quito yo la uña, hombre. Y luego de que yo veo que Manolo Cadía me quiere menos. Yo me esmero en guisarle pa' que coma gusto haciendo un sacrificio. Porque ya saben ustedes, que a mí la cocina nunca me ha tirado. Es decir, me ha tirado, pero pa' afuera. Y que a plato que le hago es una tomadura de pelo. Porque le he dado dos días seguidos sangre frita. Dice que lo único que es es freírle la sangre. Le doy judías. Se persigna. Las chuletas dice que le hacen daño. Más daño le harían si se las diera yo. Pues anda que si se las doy yo. Uy, esas son peor. Y antianoche convidó a dos amigos a cenar. Y yo, por hacer una gracia, fui y les puse bonito con tomate. Que ya saben ustedes, que es de lo que me sale mejor. Bueno, pues porque me se quemó un poco. Ustedes no pueden figurarse el feo que me hizo con el bolito. Me preguntó que si eran chicharrones. Ay, padre de mi corazón. A usted le parece bonito. Al que no le pareció bonito fue a él. Pues el sábado, por congraciarme, le planché una camisola. Y porque me salió un poco dorada, se quiso cortar el cuello y me amenazaba enseñándome los puños. Y porque le dije que el faldón me había salido muy requete bien, pues se quiso ir a la calle con el faldón fuera. Y decía que era para no desacreditarme del todo. Ya ven ustedes, yo no puedo más. Juergas, golferías, burlas, disgustos y pa' postre la percebe. Y luego llegan las noches y a dormir con la gata, que es lo que más me molesta. Nada, no llores, hija, no llores. Maldita sea, ¿por qué no te quedarías en la cama el día que conociste ese golfo? Ladrón, más que ladrón, sopregonao. Martirizarme una hija tan rica por estas cruces que a ese chulo le amargo yo pa' toda la vida. Ni alas, será la Udosia. Que la he mandado con la llave y la carta en casa de mi suegro. Pues bueno, se habrán puesto con lo fieras que son. Está bien herida, ¿eh? Anda, vete a ver, a ver si la han lisiado. Udosia eres tú, ¿ahí? Ay, señorita, la que se ha armado. La que se ha armado, la que se ha armado. Ay, Jesús divino. Ay, madre del amor hermoso. Ay, ay, levanta, rata. ¿Qué pasa? Chica, que va, cuidado. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Dice que está sentado encima del juanete. Vamos, vamos, por favor, señor Nico. Que vengo con un sofoco, que me ardo. ¿Pero qué te han hecho? ¿Qué ha ocurrido? ¿Pero qué ha pasado? Cuenta, chica, cuéntame. Ay, pues nada, que fui, llegué. Y de que entré con la carta, y ras, rompieron el sobre. Y zas, la leyeron. Ay, qué furias. Yo creí que me se comían. Vamos, que yo prefiero ir con un recao a la casa fieras. ¿Pero qué te han dicho? Que qué me han dicho. Mister, lo primerito que me han dicho ha sido que a usted la han llamado tinaja. ¿Tinaja a mí? A usted la han llamado, Karina, que no sé lo que es. Una cosa que se toca muy poco. ¿Y a mí? A usted una palabra muy cortita, pero que no se puede decir. Dila, dila. Gandumbas. Ay. Pues mira, me gusta que me llamen Gandumbas. Y a mí, es una cosa... ¿Qué así le digo lo que es? Bueno, y a todo esto gritaban como unos condenados. Abandonar a Manolo, hacerle semejante porquería a mi hijo, tan guapo, tan salao, a esa perla. Cuando el lucero se entere. ¡Ah! Va y me dice el señor Viviano, ¿y tú? ¿Dónde te has dejado las narices, rica? Y voy yo y le planto. ¡Donde usted la educación! ¡Pobre! Muy bien. Bien dicho, chica. Y va y me dice la señora inmunda, mira, el pedazo es cabeche. Y voy yo y le digo, yo seré un pedazo. Pero usted es un barril de tintorro. Lo cual que le venía pintiparao por la pinta borracha. ¡Ay! ¡Ay, qué niña! No pareces de brunete, ¿eh? Que tengo salida, pato. Pues buena es una. A mí con puyas porque soy de pueblo. Ya, ya, sí, sí. ¡Ja, ja! Ah, y de que me marché fui y les dije, que ustedes lo pasen como puedan. Y va y me dice otra vez el señor Viviano, vaya usted con Dios, so gitana. Y voy yo y le digo mirando a su señora, más gitano es usted, que se queda con una caballería. ¡Viva tu madre! Muy bien. Y tras doy un portazo y traca, 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 apreto a correr escaleras abajo. Y me venía tal que se dice en un vuelo, que llegué, que me ahogaba. Qué chica, ¿eh? No parece de pueblo. A ver usted, pues ni que una se chupase el dedo. A mí con puyas porque soy de brunete. ¿Pero qué se habrán creído? ¡Ya, ya, sí, sí! ¡Ja, ja! ¡Esos son mis suegros! Anda, Udósia, vete a ver. De seguro que son ellos, de seguro que son ellos. Pues ellos son, ellos son. ¡Ay, Dios mío! ¡Pues vendrán buenos! ¡Ja, tú tranquila, hija, que aquí estoy yo! ¡Chist! Diles que pasen. ¡Eso, que pasen! ¡Sí, sí! ¡Padre! ¿Y los va usted a recibir en la alcoba? Tú déjate, que verle a uno en la cama da mucho respeto. Anda, ábrelos. Ah, y después me traes el desayuno. Con el genio que tienen, yo estoy temblando. Nada, hija, yo me encargo de ellos, no pases pena. Por Dios, Nicanora, no armarla y no armarla, ¿eh? Mucha prudencia y no me obliguéis a levantarme. Que estoy en calzoncillos. Ya, ya lo sé. Pasen ustedes, pasen ustedes. ¿Dónde pernozcan los señores? Ahí, en la alcoba están con el señor Nicomedes. ¿Qué hagan ustedes el favor de pasar? ¿Dan ustedes su licencia absoluta? Con canuto y todo, adelante. Santos y excelentísimo. Buenos los tengáis. Jesús, hijo, pero todavía en la cama. Para servir a usted. ¿Es que te encuentras mal? No, si me encontrara mal no estaría. Digo doliente, enfermo, nefrítico. No, por Dios, nefrítico, no. No, 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 que tengo esa cosa rumática que no me deja moverme a primera hora. Gamberrez. ¿Cómo gamberrez? Sí, porque digo yo que no será parálisis infantil. Uy, ya está la Raimunda con sus puñitas, como siempre. Gracias, hija. Ensíllalos, Nicanora. Con mucho gusto. Ensillarse. Y vosotras, ¿qué tal por aquí? Chas, pasandillo. Mira, buena carita, tienen estas bolas. Mira qué doradas, ¿eh? Siéntate. Tantísimos miercis. Bueno. Bueno, 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 y riquito y bueno. Pero ¿cómo usted es por aquí tan de mañana? Este surgirá el motivo. Viviano Algarano. Voy a obedecerte. Ha dicho al grano, no te confundas. Estoy en ello. Bueno, supongo que el asunto que nos trae ya estáis al tanto por ciento, puesto que veo ahí a la Macatruqui de vuestra hija. Me llamo Petra. Por muchos daños. Señora Algarano. Porque esta y la tonta del bote pueden ir a tronco. Y no es porque esté ella adelante. Padre, que me ha llamado tonta. Y Macatruqui, las dos cosas las tengo aquí a puntas. No te preocupes. Resumiendo. Que no despega hondo las pestañas de este mundo terrenal y marítimo. Que no sea para hundir gustos. Y esta mañana, apenas le había dado dos soplos al brebaje matutinal vulgo soconusco. ¿Qué es eso? Chocolate. ¿Qué ganas de ponerle motes al desayuno? Cuando viene este globo cautivo de treinta reales que tenéis por doméstica, y me da posición de la siguiente misivita, que se os voy a transmitir al pie del litre. Al pie de la cama. Se lo digo porque no sabe en francés. ¿Es italiano? Por muchos años. Con permiso. Ya está bien, hombre, ya está bien. ¿Qué te pareces a castelar? ¿Qué capárrafo es un buñuelo? Pero, hombre, no lo tomes así. Es que si no lo tomo así, me deja sin nada. La culpa la tengo yo por pringarme en un buñuelo. Oiga, oiga, de pringarse. ¿Podría usted llevar un lavabo de bolsillo? Porque, vamos, me está usted poniendo la colcha a pringar. Bueno, perdonad. Y prosigo dándole esturo a la carta que por conducto firindígeno de la criada nos ha mandado esa joven y dice así. Señor Viviano y señora inmunda, apreciables padres. Ya, ya. Sabrán ustedes, como que me voy a mi casa, porque Manolo, sabrán ustedes, que hace seis noches que no viene a dormir. Vaya un motivo. Y una servidora no está por aguantarlo ni un día más. A ver qué remedio la queda. Le va con esta la llave del piso para que vengan y se hagan cargo de todo, que es muy suyo, menos mi ropa. Vaya una cosa. Que ya mandarán mis padres por ella. Y la gata, que por encontrárselo adelanta, que se encuentra, no me ha atrevido a meterla en el saco. Es preciosa su hijo Manolo y que sea tan feliz como no lo es esta, su hija que lo es, Petra el Pedrete Zángaro. Servidora. Bueno, y este papelucho es una majadería de un tamaño semejante al del Cerro del Pimiento. Y me quedo raquítico. ¿A usted les parece que esa porquería de carta se escribe teniendo un marido como a mi hijo? Señora, esa carta es la que escribe una mujer que tiene dignidad cuando en vez de un marido se ha casado con un sorbete de arroz. ¿Qué está usted mollando? Con un sorbete de arroz. Señora, estoy acalorado y no quiero tomar el sorbete por donde quema. Pero nuestro hijo... Nuestro hijo no es merecedor de semejante patochada. Vaya, sí, señora, qué caray de miramientos. Porque nuestro hijo, para que ustedes lo sepan, vale mucho. Pero mucho, pero que muy mucho. Ahora lo que pasa es que esa pava medio pelá que tiene usted de hija no ha sabido llevar a mi Manolo. Y de eso, ¿qué culpa tiene nadie? Profético. Sí, señora, eso es verdad que no ha sabido llevarle. Porque si en vez de llevar a su hijo de usted en el corazón, que es donde llevamos a los maridos, las mujeres de bien, me lo hubiera echado a la espalda, como hacen muchas... A estas horas, pelerina. Y hay que usted las cosas, que por eso su hijo se ha reído de la pobre criatura. Que si no, ¿de dónde...? Pero señor, también hay que hacerse cargo. Es que si no lo digo, reviento. Díselo. ¿De dónde iba a soñar su hija de usted, el tener un marido como mi Manolo? Ay, mi madre, ¿pero qué le pasa a su hijo Manolo? ¿Es que tiene indulgencias por un casual? No tiene indulgencias, pero tiene un tipo que es pa' bordarlo en seda. Ay, madre mía. Elegante como un marqués, con ángel, con dinero. Guapísimo. Hombre, basta que usted lo diga. Mi reproducción. Pues algo habrá que aguantarle a la criatura. Porque, claro, sale a la calle y ¿qué va a hacer el chico si las mujeres se lo rifan? Santo y bueno que se lo rifen, sí, señora. Pero cuando yo me casé con él, le tomé todas las papeletas pa' que me tocara a mi sola. Sí, señorita. Y eso de que se pase la vida dando participaciones, se lo va a aguantar la gata. Pero, oye, ¿qué intransigencia? ¿Con una criatura como esa? Sí, señora. Que porque tenga los ojos rasgaos no vamos a salir a comprar lechufas todos los días. Ni más ni menos, sí, señora. Vaya, ya ha marcado yo, hombre. Mira usted por dónde. Que tanto hijo ni tantas narices de hijo. Lo que es su hijo de usted, pa' que usted lo sepa, es un mimao de mala crianza. ¡Señora! ¡Un mimao de mala crianza! Un vago engreído, postinoso, sin respeto a padres ni aná. Y pa' él no hay más que amigos, golfos, cuelgas y guino. Y la mujer, ha de que se escuerne. Y si llora, que le den pila. Y si se muere, que la entierren. Pues no, señora, ya. Se acabó el arroz. Y si es un golfo, se lo aguantan ustedes. Porque mi hija se lo va a aguantar el verano que nieve. ¡Muy bien, madre! ¡Maldita sea! ¡No aguanto más! Vaya si usted por ahí, tío feo. Ay, Viviano, por lo que más quieras, no golpee sobre la colcha que la otra meta que no me se ve la tengo debajo de la ropa. Si es que está oyendo una, cada cosa. Ya, ya, ya. ¿Qué? No se puede sufrir esto ni comeles. Pues se toma hasta un calmante. ¿Tú calmante? La verdad que es juez. Eso, hija, diga usted que no supo a mi hijo dónde se metió. Ay, porque salía de una cuadra y estaba ciego. Sí, hija. Está educada. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Uy, este tío! Viviano, por el amor de Dios, mira bien dónde golpeas. Que me voy a tener que liar la manta a la cabeza. Pero oiga usted, ¿pero qué es eso de avasallar a mi marido? Usted es un sinvergüenza. ¡Sí, señor! ¿Yo un sinvergüenza? Sí, señor, ya está dicho. Ahora mismo te vienes conmigo a la calle a darme una satisfacción de las palabras de tu señora en el terreno de los dos. ¿Una satisfacción en calzoncillos? Vamos, hombre, que tú estás ciego. Que no razonas. Que no me saques del lecho. ¿Que no te saques del lecho? No me saques del lecho. El señor Manolo ha venido. El señor Manolo está ahí. ¡El chico! ¡Es el chico! ¡Eh! ¡Silencio! ¡Silencio, por Dios! ¡Sentarse! ¡Que no note nada, criatura! ¡Callarse! ¡Que no se disguste! ¡Que no se incomode el ángel! ¡Sonreírse! ¡Sonreírse! ¿Qué le digo? ¡Que pase ese capullito de Alelí! Todos afables, ¿eh? Todos afables, por favor. Mírale. ¡Mírale! No te lo dije. Conoceré yo a la niña. ¡Ahí la tienes! Tú ya estás trotando pa' casa, pero más que a escape. Yo no vuelvo a casa, Manolo. ¿Que no vuelves? Ni arrastra. Pero tú has oído, Tufitos. Debes ir a cerebrales. Oye, niña, tú vuelves a casita ahora mismo porque a mí me salen en las pestañas. ¡Eso bien! Y nada más, ¿con qué anda pa'lante? ¡Que no quiero, Manolo! ¿Pero qué está diciendo esa mendecata? ¡Que no quiere, Manolo! Pero tú has oído, Tufos. Oce, Cación es tostuda. Y no es esto pa' que un hombre maldita sea así. ¡No, mírale! ¡No, no, no! ¡No, no, por Dios! No te irrites, que luego te salen granos. Es verdad. Pero ustedes se callan, que el silencio es gratis. Bueno, niña, ¿vuelves o no? No. Está bien. Te va a pesar. Luego serán las lágrimas y el pedirme perdón. Pero esta no te la paso. A mí rentois, no. Y eso de ponerme en ridículo con el portero y los vecinos no se le aguanta un servidor. No digo yo a ti que eres una pizca mujer, pero vamos. Y aunque me llevases una vara. Ahora has dado con lo que te hace falta. Manorbrito. Usted, Sarropa, ¿con qué piensa bien lo que dices, Petrita? Está pensado. No quiero aguantarte más. ¿Dónde estuviste la noche pasada? Anda, dilo, ¿dónde, dónde? ¿Dónde me ha convenido? ¡Uy, ya más! Pues, hija, qué exigencia. A ver si a un hombre este derecho se va a pedir cuentas de esa forma. Pues si tú pasas las noches donde te conviene, vete y pasa también los días. Y déjame en cada mis padres, de donde ojalá no hubieras salido nunca. ¿Para lo que he ido ganando? Muy bien dicho, hija mía. Muy mal dicho, que esas groserías no se le dicen a un marido. Bueno, basta, sé lo que me cumple. De rodillas has de venir a buscarme y esto está acabado. Otra cosa, ¿qué has cogido las 50 pesetas que había en la cómoda? Yo no he cogido nada, al menos lo hubiera tenido. Bueno, pues dame la llave. ¿Y para qué aquí está ese dinero? Para lo que me se antoje, Petra. A irte de juerga, que te conozco. Que pa' eso y nada más que pa' eso querías llevarme a casa. Pues no te doy la llave. Venga la llave. Venga la llave. No te la doy. Y ahora la escondo aquí. No deje usted que la coja, eh, padre. Venga la llave. No, hija. No, por Dios, ahí no las compras. No, no, no. Venga la llave. Cuidado, no llevo más dinero. Te digo que sí. Venga la llave. Venga la llave dicho porque ese dinero es mío y nada más que mío. Y el que me quita a mí lo mío. Basta, toma la llave, ahí va. Y coge tu dinero y vete con él. Y diviértete con esas golfas que te estarán esperando. Pero no olvides que aunque te he querido con toda mi alma, también tengo mi púndolo. No lo olvides. ¿Es una amenaza? Es. Dolor de corazón, señor. Pamplinas, ya vendrás llorando, pero esta, esta no te la paso, mi ala. Arrea, tu citos. Me has quedado como un hombre, mi ala. Así se hace. Y haz lo que te dé la gana, hijo mío. Claro, hombre. Que pa' eso eres el amo de tu casa. Y el chulo más guapo de la plaza la ceba. Dale esos disgustos al chico. Ay, ¿por qué se habrá enfamiliado con esta gentuza? Pero como gentuza, ay, mi madre. Oiga usted, sotinaja. Que si me levanto y le doy a usted una patada, hago tiestos. Levante usted si es hombre, que ya es hora. Eso quise a usted que me levantara para recrearse. Pero no, no lo verán tus ojos. ¿Qué quiere usted decir con eso? Mira, ya me ha cansado el de longo, ya me ha cansado. ¿Qué debía dar a usted un orinalazo en la cabeza? ¿Qué? Que se le van a salir las pipas. A mí una orinalazo. Deja esa canalla. Asqueroso. Y sí, mi hermano. Y sí, mi hermano. ¿Y ha salido? ¿Ya ha salido? Sí, hijo, sí. ¡Desgraciados! No llores, hija, no llores. Qué mañanita, Eudosia, nos la queríamos perder. No es verdad, señor Nico. ¡Qué peste de hombres! Mía, si pudiésemos pasarnos con un charló de cinco céntimos, qué bien. Y no llore usted, señorita, que no se lo merece. Y tómense una zarzaparrilla que serena la sangre. No, hija, no. Serena la sangre, pero suelta la tripa. No, yo no puedo. No llores, hija, no llores. Déjale. Que se vaya en hora mala y reviente de una... Sí, déjale, déjale. Eso se dice muy fácil, déjale. Pero si no puedo, madre. Si no puedo dejarle. ¿Pero por qué no puedes? ¿Por qué va a ser? Porque le quiero con toda mi alma. Mía también. Parece usted tonta, ¿eh? Ay, tonta, tonta. Maldita sea. Lo que me pasa a mí es que esto de ver a una hija recomiéndose y desgarrándose a llorar por un tío golfo y no poder hacer nada para remediarlo. Vamos, que esto clama a Dios. Piensa algo, hombre, piensa algo para que la chica no sufra lo que está sufriendo. Pero piensa algo. ¿Pero qué quiere que piense un hombre que no le dejan dormir? Que también es triste ver a una hija sufriendo de esta manera y no poder hacer nada. ¿Crees que no lo siento yo? Lo que pasa es que no duermo, no pienso. Vamos. Yo les digo a usted mi verdad, sí, señor. Que a mí de todo esto lo que más me recome son las injusticias que se ven en el mundo. Porque ahí lo tiene usted. Él se va con unas y con otras y encima amenaza. Pero quisiera yo que fuese al revés. Que él la viese a usted con uno de por ahí y ya veríamos. ¿Qué es, padre? ¡Ay, qué idea me da esa chica! ¿Qué dice que la ha dado? De brunete tenías que ser. ¿Qué idea me has dado con eso que has dicho? ¿Pero qué idea es esa, padre? Callarse, callarse. Que así, así como un relámpago. Me se ha ocurrido de pronto y puede ser la salvación de tu vida y el remedio para todas tus penas, ni más ni menos. ¿Pero qué dice usted, padre? Que si fue capaz de hacer lo que me se acababa de ocurrir, yo te juro que te vuelvo a tu marido como un guante. ¿Pero qué estás diciendo, Nico? Lo que hoy es nica. Pues yo, padre, por conseguir el cariño de mi Manolo, ir descalza por las calles, pedir de puerta en puerta, robar que me mandase usted, todo, todo. Pues ni una palabrita más. La semana que viene ese golfo es de tu exclusiva pertenencia. Yo te lo juro. Pero es que te has vuelto loco, Nicomedes. Ni loco ni nada. Lo que pasa es que Salomón, intelectualmente, era una tortuga a mi lado. Oírme y almirarme. A ver. Vamos a ver. Hablemos claramente, hija mía. ¿Qué crees tú que le pasaría a Manolo con lo engañado que está, de que le quieres y que le adoras, si en vez de llorarle te viese riendo y cantando y que no le hacías caso y que no le preguntabas de dónde venía ni dónde iba y que te viese siempre buen perifo ya, balconeando y saliendo a la calle por tu cuenta todos los días? Vamos a ver. Ay, que ya lo he cogido. ¿Sí? Que tú lo que quieres es que esta le inquiete y le dé una mijita de celos. ¿No es eso? Ni más ni menos. Ay, bueno, pero pa' esas mañas yo no me atrevo. Pues entonces, hija, aguántate con la vida que te da. Porque si no quieres pan y no te gusta el caldo, ¿cómo te voy a hacer sopas? En eso tiene razón tu padre, hija. Pues ya lo creo que la tienes, sí, señora. Que el que algo quiere, algo le cuesta. No, nada, nada. Que por esas modernidades, pues yo no tengo valor. Bueno, pues vamos a hacer otra cosa. Apuremos todos los medios necesarios pa' que te convenzas. Voy a volver a hablar con Manolo a ver si por buena le traigo el buen camino. Tú escondía oyes la conversación y según las resultas, determinas. ¿Que él se viene a buenas? Pues no, a buenas. ¿Que no? Pues pruebas con lo mío. Que en todo lo que yo haga no puede haber más que el cariño de un padre inventando locuras pa' ver a una hija feliz y contenta. Ya lo sé, padre, ya lo sé. Sí, hija, sí. Si la intención es honrar, todo es bueno pa' que la mujer atraiga al marido. Con que a ello... Alá, irse pa' tu casa sin perder un minuto. Y dile a la portera que si está Manolo que le suplique de mi parte que venga. Que tengo que darle una cosa. ¿Y qué le vas a dar? Nada. Pero cuando le dices a cualisquiera que le vas a dar algo, no te falla la visita. Pues a ello, madre. Yo me quedo en la esquina y usted entra. Sí, hija mía, sí. Hasta luego, padre. Adiós, hija, adiós. Que haya suerte. Hasta luego, Nicomedes. Hasta luego. Ah, oye. Hacerme el favor, cuando paséis por la barbería, decidle a Conesa que suba a afeitarme. Muy bien. Vamos allá, hija. Ay. Las once. En fin, me levantaré. Ay. Algún sacrificio hay que hacer por los hijos. Ay, si me vieran los amiguetes de la taberna madrugando de esta forma, madre mía. La que se iba a organizar. Ay. Pues tengo un plan estratégico para quitarle los moños a ese golfo de yerno que usufructuó, que es un portento. Si no se viene a buenas, voy a hacerle dar a la petra un cambiazo en el sentido del coquetismo y luego procurar que la sombra de un hombre, mujeriego y atrevido, ande alrededor del matrimonio. Y para eso, quién mejor que... ¿Pero cómo hago yo para que...? Pues ya está. Ya lo tengo. Es una locura, pero qué diantre, todo sea por una hija. Vamos a empezar a dar forma a mi proyecto. Udosia, hace el favor. Manda usted. Pasa, que estoy visible. Manda usted. Vamos a ver, Udosia. Yo quería pedirte un gran favor. Pues pida usted, porque si está en mi mano... Está en tu mano y en tu pie y en toda tu persona. ¿Tú quieres ayudarme a ver si entre todos conseguimos que mi hija vuelva a ser feliz con su marido? Con alma y vida. ¿Y qué hay que hacer para ello? Lo siguiente. Venga, señor Nico. Verás, Udosia. ¿Cómo se lo diría yo esto? Udosia, ¿tú sabes coquetear? Hombre, yo, señor Nico Médez, ya sabe usted que soy una mujer como es debido. ¿Y coquetear, coquetear? Pues coquetear, sí, señor. Porque en este Madrid si no se coquetea, no te usted con quién salir los domingos. ¿Para qué vamos a andar con pamplina? Natural. Ahora otra cosa. Yo lo que quiero es pedirte relaciones... ¡Caray, señor Nico Médez! Pero no te asustes, tonta, que no son para mí. De Monche, qué rara. Un gran favor. No, mira, te hablaré con franqueza, vaya. Ven para acá. Para un plan que tengo, necesito que me traigas al retortero, a un amigo mío, ocho días nada más, que si luego no te gusta yo me encargo de quitártelo de encima. Ya, y tengo que hacerle yo cara a un hombre sin conocerlo. No, mujer, tanto como cara, no digo, no. Pero vamos, dos miradas, un suspiro. Puro tonteo, vamos. Ni más ni menos. Siendo así, por ser cosa de usted, bueno, ¿y qué tipo tiene? Buen tipo, buen tipo. Estatura regular, regordetillo, morenito claro, un figurín, un figurín. Uy, qué bien. Seja carandoso, pelo pincho, ojos negros y unas gafitas redondas que le dan una gracia a la cara. Tiene que ser para ocho días nada más. Bueno, mira, ya me has apuntado. Tú me haces el favor y luego si te gusta por tu cuenta lo prorrogas. Ya, 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 ya. ¿Y está colocado? Vamos, puede gastarse un duro y dos si hace falta. Caray, señor Nicomedes, que me está usted pintando un tipo que es para prorroga. Lo ves, lo ves. El caso es que yo le guste a él. Gustarle tú. A ver. Le gusta el guadarrama porque tiene faldas con que a ver si no le vas a gustar tú que tienes una temperatura más benigna. ¿Y quién es? Si pues a verse. Quintín con esa. El maestro barbero. Pues ese sí que no. Ese sí que no que ese alabancioso fue el que me hizo regañar de mala forma con Balvino, el del economato, diciéndole que yo le miraba. Le doy así. Pues más motivo para que no te importe tomarle el pelo. Así te vengas de él, tonta. Le engríes y luego le dejas por puertas. Pues tiene usted razón, sí, señor. Claro. Se lo merece todo el mucanaya. Cuente usted conmigo y menudo que me voy a reír de él. Judo, si a Dios te lo pague. Le he mandado llamar de forma que no tardará. Sí. Tú así de que le veas, le miras, te sonríes, te balanceas. Uy, uy, tengo yo una sonrisa combinada con un revuelo de ojos que no me ha fallado todavía. Mira usted. A ver, a ver. Caray, sí que es olivianta, sí. Hombre. joviales y salutíferos pimpollos. Adelante, maestro. El señor Nicomedes que para sus taquillas arregle las cosas que ahora sale. Que no tenga prisa. ¿Y cómo tú por esta barriada, cariño? Pues que he venido acompañando a la señorita que vengo siempre que puedo. Tonterías que tiene una. Y bien, que me alegro verte, mujer. Lo mismo digo. Gracias. ¿Y tú cómo estás, Brenda? ¡Ay! Pues ya lo gusté. Ya lo veo, ya. Vaya salud, vayan colores y vayan... Oye, ¿sabes que aquí es un frente occidental que resquebraja? Ay, este señor con esa. Es el demonio. Ay, el demonio con su tenedor. Reza usted bueno. Convalesciente, na' más. Pero a tu lado recaigo. Pues sostenerse solito, eh. Es que yo, si no es con sustancia de carne, no me sostengo. Oye, granuja, déjeme usted, déjeme usted, porque luego se hace una ilusión y... Caray, cómo gesticula. Oye, mantecada de astorga, ¿qué te advierto que conmigo puedes hacerte docena y media de ilusiones porque eres mi tipo? Y si tú quisieras el mes que viene hasta la vacía que tengo en la puerta la llenábamos de cariño. Socavelia. Ay, quite usted de ahí, clavelito mentirero. Ay, vos, con esa naces el 24 de diciembre y nace pago real. Pero, hombre, pero con esa... Con esa y con toda, señor Minco. Usted perdone, ¿no lo puedo remediar? Enviendo unas faldas me estuporizo. Pero es que no has de dejar a una mujer tranquila, hombre. ¿Qué que usted? Para la señora se nació revoltoso y batallón. ¿Batallón? Pues ten cuidado, no te rompan filas. A mí tengo un golpe de ojos que las paraliza. Nada, nada, afeítame. ¿Y qué? ¿Te gusta la audosia? Por unanimidad. Uy, pues si vieras la gracia que le hacen tus bromas, mira, todo el día nos está dando la lata con que si con esa esto, con esa lo otro. ¿Con esa lo otro? Sí. Hombre, pues no había yo reparao. ¿En jabono? Sí, en jabona. La verdad es que tú eres un mujeriego de lo más tremendo que se ha conocido, ¿eh? Me suyugan hasta los maniquises de las corseterías, ¿no le digo usted más? Pero, ¿por qué te gustan tanto? Qué sé yo, señor Nico, no me lo explico. Ya usted, ni yo beber ni agua, fumar, lo que me dan los amigos, el juego no me lleva una perra. Pero las mujeres, eso a borbotones. Sí, ¿pero te gustan todas? De los 15 a los 50, ambos inclusive, absolutamente todas. Eres imponderable con esa. Jocundo y acomodaticio. Tira. No, no, sigue. ¿Y ahora cómo andas de conquistas? Pletórico. ¿Se acuerda usted de la Sole y la Rubita al 15? Sí, preciosa. Cardíaca por mí. Pues esa estaba rebelde, Sí, pero conmigo no las vale. Con las mujeres hay que ser tozudo, ya conoce usted mi lema. El que la sigue, la mata, o por lo menos, la lesiona. Qué ladrón. Ay. Es un barrito. Pues remángate. Oye, ¿y aquella otra, Eduvigis, la hija de la portera del 5, qué? Inscrita también. ¿Cómo inscrita? Sí, señor. Es que llega un punto que las tengo que llevar por contabilidad. Anda. Mister diario donde las anoto. Ay, eres el diantre, ¿eh? Y aquí están las que doy de alta. Fíjese usted, ingresos del mes, Lola la del 8, Encarna la panadera, Mercedes la peinadora. ¿Y esa que está ahí sola al pie de esa columna? Que no veo bien. Es paca la sentimental. Ah, esa chica rubia tan buena moza, ¿eh? La misma, pero esa es baja. No, hombre, que va a ser baja si te saca a ti la cabeza. Digo que es baja en el registro porque era alta, pero el otro día me sorprendió el marido abrochándole un automático y baja. ¿Y te soltó un estacazo? No me lo soltó porque salí con una velocidad que puede usted decir que un rayo se va entreteniendo en el camino comparado con mi rapidez. Pero si no corro, me fragmenta. Ay, y qué bien lo llevas, ¿eh? Las anoto a todas que habrá usted observado y al final de mes sumo las altas, resto las bajas y con las que me quedan hago el balance. Menudo balance. Tú estás hecho un tenedor pero de ocho púas. Pijotera gratia nada más, señor Nico. Cauterizo con el hemostático. ¿Voy por el agua? Sí, anda. Y cuidado con la paleta esa de ahí dentro, ¿eh? ¿Ve usted esa paleta, señor Nico? Saldo a mi favor. A ver qué hace esa chica con este perro de lana. Cuidado que es necio y presumido. Y estos tenorios de apeseta a la docena son los que primero caen. Mira, mira, mira cómo se ríen. Lo han tomado por lo alegre, menos mal. Menos mal. Eso me ha sonado un guantazo. ¿Dónde? ¿No das con la puerta o qué? No, 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 nada. Un poco de atontolinamiento. que ibas a pasar al registro y te ha zumbado. No, 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 señor. Es que me ha hecho unos ratimagos con los ojos que yo me he creído tomar ciertas libertades y... Claro. Y es que vosotros los tenorios en cuanto dan dordeos de confianza ala, abusáis. Y claro, eso no puede ser. Pero, señor Nico, si le dan a un hombre dordeos de confianza que usted te haga. vos utilizar la confianza y con los dordeos tirar un pellizco. Hay nada más de psicología. Gita granuja, que eres un granuja. Ah, pero tú por eso no te desanimes, eh, por Dios. Qué hombre, al contrario. Si esto me enardece, si pa' esto también tengo mi lema, la mujer que más pega es la que más se adhiere. Ve usted esa, pues pa' con esa, servidor, y coifeure, señor Nico. Anda con Dios, machaca corazones. Ay, tío. Ha perdido el conocimiento. No, pero creo que una muela se le iba tambaleando, fíjate. Y eso que no le da muy fuerte por ser recomendado a usted. Que si no... Pero qué ha sido. Que no sé qué me ha dicho de un registro y de qué iba a ser yo alta. ¿Figura es usted si yo voy a crecer más a la edad que tengo? Pues yo, claro, en cuanto se ha querido sobrepasar, ¡zas! Le he sacudido. Pero no murrecio. Pues él ha venido tambaleándose como si le acabaran de torpedear. Claro, sí. Mira a ver si es mi yerno. Anda. El señor Manolo. Ahí te está el señor Manolo. Ya está ahí, mi hombre. Ábrele y no cierres, que detrás de él vendrán mi mujer y mi hija. A él le dices que pase y a ellas que tengan cuidado. Que escuchen, pero sin hacer ruido, ¿eh? Sí, señor Nico. Álvarle. ¿Se puede? Aquí no siendo dormir, se puede todo, hijo. Siéntate. Ahí. Ya. Bueno, pues nada. Que yo vengo sobre que la portera me ha dicho que tenía usted que darme alguna cantidad o algo así, vamos, porque muy claro no lo he entendido. Que tenía usted que darme algo, sí. Pero el qué, pues no. Pues sí. Sí, Manolo, sí, tengo que darte algo. Pero lo que tengo que darte, desgraciadamente, es un mal rato. Caray, si vea usted la prisa que llevo... No, hijo, no, siéntate. Siéntate. Que necesito que hablemos un minuto, cosa de media hora. Si no es más que un minuto, pero acabe usted pronto, porque hemos encargado un arroz y un cordero con patatas y no tiene espera. Ya, 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 yo comprendo lo apremiante del cordero, hijo. Pero lo que tengo que decirte es muy grave, Manolo, pero muy grave. ¿Qué pasa? Mira, es preciso que lo sepas de una vez más siempre. Mi hija no es mi hija. Rechufla. ¿Pero qué dice usted? Lo que oyes. De modo que la señal Nicanora... No, hombre, no, no es por ahí. No es por ahí, hombre. No conjetures atropelladamente. Piensa un poco aunque te duela la cabeza. Piensa, hombre. Quiero decir que la Petra, que tu mujer, que mi hija, ya no es lo que era. Ah, ya. Eso no es lo mismo que lo otro, ¿verdad? Claro. Pero, ¿tú te acuerdas que antes, no siendo contigo, no había quien le hiciera a esa chica poner un pie en la calle? Sí, señor. Bueno, pues ahora apenas te vas tú, se arrebuja en el mantón y se va todas las noches. Todas. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Para qué? Arcanos. Arcanos. Pero quita usted ahí su primo. ¿Cómo primo? Vamos, hombre, no sea usted Manus que va a celarme de si entro en cala fulana o en cala mengana, no. Es que, como ella está conmigo que ni come, ni duerme, ni descansa, no es que yo la mime, que eso a la vista está, pero es que es lo que me pasa con todas. Es un castigo que tengo. No, no, Manolo, no, no es eso. Vigila a tu mujer. Es un consejo. Tú la tienes un poco abandonada y las mujeres llega un momento que se cansan de estar abandonadas. Sí. Dejan de ser fieles y te ponen una frente que da asco. ¿Ella mirará a otro con la ceguera que me tiene? Yo ya sé que te quería con locura, pero... Y me sigue queriendo, si lo sabré yo, no faltaba más. Si no es más que eso, no pase usted pena, señor Nico. Y quítelo a usted de seguirme para que no coja relente inútilmente porque un servidor no cambia. Si soy como soy, tengo juventud, me gusta la alegría, reboso, que es que me sobro y quiero disfrutar del mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Si ella no estaba ignorante, así me quiso, ¿no? Pues así me tiene. Que sufre una miaja, hombre, no es ella sola, la quería y me casé con ella pues ya fue bastante. No pude hacer más porque es que yo exclusivas no doy. Manolo, mira que... Servidor sabe dónde la pieta alborceguí, señor Nico. Recuerditos. Adiós, hijo, adiós. Adiós, Udocia. Déle a las señoras una tacita tila que la van a necesitar. Bueno, ya lo has oído. Granuja, canalla. Con que no das exclusivas, ¿eh? Con que te ríes de este cariño que llena mi corazón y que era mi orgullo. Bueno, padre, tiene usted razón. Hay que escarmentar a este hombre, estoy decidida. No puedo ni quiero dejar de ser una mujer honrá, pero un susto de muerte sí que le doy. Por estas cruces. ¿Lo estás viendo, hija? Sí. Que no tome relente el muy postinoso y que tomemos tila. Cuernos pa' ir, hombre. A estas preciosidades no se las domina más que con un castigo ejemplar. Pues a ello. Voy a empezar hoy mismo. Y si no le hago rabiar de celos, que me machaquen el corazón. Bien dicho. Diga usted que sí, señorita. A la audosia, vámonos a casa. Acompáñeme usted, madre. Sí, hija mía. Con que no das exclusivas, eh, guapo. Pues verás canelita en rama. Hasta luego, padre. Adiós, hija. No tardo ni comeres. Bueno. El tío Lila, que no tome relente la chica. Ya verás, ya. Menudo rehúma no va a esto pasar, hijo. Que usted lo pase bien. Mi marido tenía que ser. Ya le hubiera puesto yo las narices que se tendría que sonar con papel secante. Hasta luego, señor Nicomedes. Hasta luego, Udosia. Yermito, te has caído. Ahí te mando esas tres fieras. Luego entraré yo. ¿Sabes tú qué? Pero ahora, Nicomedes, este silencio, esta soledad, las once y media, yo creo que hasta las dos, un sueñecito tranquilo. Vamos a ello. Vamos a ello. No, Dios. No, Dios. A ver si me desquito del madrugón. A las diez ya estaba despierto. Y esto no puede ser. Un hombre que no duerme se embrutece. Y que ahora no hay peligro que me despierte nadie. Ay, qué bien. Qué sosiego, qué paz, qué tranquilidad. No me canto una nana porque desafino. ¿Y no? Ay, qué bien, qué bien, Dios mío, qué bien. No, eso sí que no. Otra vez no. ¡Canaña! ¡Asesino! ¡Ceado polvo! ¡Canaña! ¡Canaña! No, pues yo no me quedaba atrás. Que hay que ver qué manera he armado, ¿eh? Pues yo me esgarro a toser y no adelanto nada, hija. Y eso que usted le ha tocado un turco muratismo flojito. Pero yo me estoy peleando con un egipcio que anda con Dios. Sí, pues el mío parece de mi pueblo. No hay quien le haga tirar. ¡Qué condenado! Parece mentira que haiga mujeres que fumen de buena fe. ¿Mm? Si eso de fumar lo que yo me creo, señora Nicanora, es que hay señoras que cuando no tienen na' que hacer echan humo. Sí, sí. Eso, eso. Sí, sí. Porque la que tenga que fregarse el suelo, pues figúrate tú cómo se va a entretener con un turco de esas. ¡Va, va, va! ¡Uf! ¿Qué? ¿Qué ya tira? ¡Anda esta! ¡Echa, echa tú! ¡Echa tú! ¡Echa tú! ¡Echa tú! ¡Echa tú! ¡Echa tú! ¡Echa tú, señorita! ¡Dura el olor del tabaco pa' cuatro horas! ¡Ocho! ¡Uf! ¡Hombre, como que has dejado el comedor que atufa, hija! ¡Venga, ya ahora las puntas! A pagarlas y a tirarlas por el suelo. Yo la tiro aquí pa' que la vea. ¡Ah, sí! Cuando baje por la escalera la vea así. Y yo si no está ciego la ve también. Vamos a ver, hija. ¿Qué? ¿Tú crees que todo lo que estamos haciendo aquí va a servir de algo? Pues yo creo que sí, madre. Porque como Manolo no fuma, oler a tabaco en cuanto llega a casa enfatear y mirar por el suelo. A mí me da una lástima verle buscando colillas. Pues deje usted, deje usted que lo purgue la hora. Que bastantes sufrimientos te gusta a su costa. Si se ablanda usted no hacemos na'. Hombre, claro. ¡Ay, si Dios quisiera que ese hombre cambiara, hija! Yo creo que sí, madre. Porque con lo que hago de cantar y reírme y no estar nunca en casa y no hacerle caso, pues vengo observando de día en día que Manolo es otro. Y le tengo preparado un cuple sicalíptico la Mar de Verde. Oígalo usted, madre. Aquí te ofrezco el higo la fruta más sabrosa todos los días. Todos los días cuando venga se lo cantaré. ¿Qué? ¡Me he quedado a la edad! ¡Uy, qué cabre! Ha dado mi hija lo que ha aprendido. Sí, señora Nicanor, así. Ay, así, hija, así, así, así. Claro, como que va para tres noches que antes de la una ya lo que he metido en la cama. Con que ya usted se íbamos adelantando. Oye. Bueno, quiero decir si va adelantando la señorita, yo no. Ah, bueno. Y cada día está más escamado, ¿sabe? Y yo es que he seguido al pie de la letra pues todo lo que padre me ha dicho. De cambiar en el vestir, pues ya me ve usted. Me he sacado pa' diario el traje que me hice pa' la boda de la Milagros. De medias, mi usted, qué claras. Y no me se caen de los pies los zapatos nuevos. Oler huelo, que huela, mi usted. Trasciendes, hija. Pues es un perfume nuevo. Naranjas de la China. Y en el pañuelo, ole con ole. Aromas de Sevilla. Bueno, y de ponerme polvos, no digamos, madre. Parezco un lenguado esperando que se caliente el aceite. polvos adherentes e impalpables de arroz. Con no sé qué cosa que me ha puesto esa. Arroz con veluntines. Porque a mí no me gusta el arroz solo. Ya está. Me parece muy bien, hija mía. Qué genio ha sacado la eudoxia. Sí, sí, ya que sí. Así, hija mía, así. Ayúdala, ayúdala. Y tú has camarle, hija, has camarle a ese hombre. Ay, oye, oye. No se me vaya a olvidar. No se te habrá pasado lo de balconear, ¿eh? Eso que se lo diga a usted, la eudoxia. Ah, para. En cuanto viene, ya estoy en el balcón haciendo así con las manos. Como si hiciese señas disimular. Como que el otro día subió el requesonero creyendo que la habíamos llamado. Y tuvimos que comprarle una peseta de requesón. Y como no nos gusta, me lo comí yo sola por no tirar el dinero. Y no que a usted saber la noche, requesonera, que pasé. Ahí está tu padre. Su manera de llamar. Voy a abrir. A ver qué trae. Porque le tiempos está manando en su espionaje. Seguro que trae algo, hija. Que ese hombre fuera de la cama es una ardilla. Y en la cama una marmota. Está hablando con la eudoxia. ¿Qué la dirá? No sé. La eudoxia se marcha. Ahí sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Grandes noticias. Sí. Tu marido, torpedeado. Dreagnol, apique. Zeppelin, en peligro. Próxima victoria. La cena, en el aire. Darme una silla. No. Esto lo digo particularmente porque es que vengo reventado. Ay, padre, parece usted un parte de guerra. ¿Pero qué quiere decir toda esa retaila? Pues quiere decir en forma radiotelegráfica que estamos de en hora bastante buena. Que vengo de hablar con Paco el Guitarra, que es el espía que le tengo puesto a Manolo. Y las noticias que me ha dado no pueden ser más satisfactorias. ¿De veras? Dice que ya se han dado cuenta a los amigos de que a tu marido le pasa algo grave porque se ha vuelto más serio con unas botas de paño. Yo me he propuesto que hocique y hocica. Yo recurro a todo. Mira, anónimos a él para que cele. Anónimos a los papás para que le atosiguen. Y claro, entre todos vamos a volver loco a Manolo hasta conseguir que se declare vencido. Que eso va a ser esta noche. ¿Esta noche? Esta misma noche. Porque la gran noticia, la noticia sensacional, la he dejado para lo último y es la siguiente. ¿Y qué es? Asombraros, alegraros. ¿Pero qué es? Que tu marido ha regañado con la Percebe hace cinco días. ¡Pero es de veras, padre! ¿Pero qué dices? Sí, parece ser que la otra noche le dijo a tu marido que se iba a acostar, que no se encontraba bien y a los 20 minutos se la encontró en la cuesta a las perdices. ¿Sola? No, con un bando. Iban 15 o 20 de juerga. Hubo bofetás, denuestos, botellazos, gases asfixiantes y por último tu marido mandó a la susodicha dama a freír pericos de aranjuez con opción a incluirse en el manojo. Y aquí tenéis explicado lo de Dragnot a pique. ¡Qué bien padre! Oye, ¿y qué hay que decir eso de Cepelín en peligro? A eso voy. Como sabéis que el Tufito se exprimó de la Percebe y chupa del bote en todo lo que Manolo le sufraga al susodicho marisco, pues creo que ha preparado para esta noche una especie de cuchipanda con objeto de que Manolo y la Percebe se encuentren como casualmente y hagan las paces. ¡Dios mío! Cosa que hay que evitar a todo trance, como comprenderéis. ¡Pero que a todo trance, sí señor! Sí, pero ¿cómo lo evitas? ¿Cómo lo evito? Le tengo preparado a Manolo una jugarreta, que esta noche no lo sacan de casa ni con bueyes. Pero si precisamente ha dicho que esta noche no vendría a cenar. Ya, ya lo sé que lo ha dicho, pero viene, ya verás tú cómo viene. Figúrate tú que de parte mía ha ido el guitarra y así como dejándose caer le ha dicho, oye Manolo, ¿quién era uno de pelo rizado que estaba esta tarde con tu mujer en el balcón de tu casa? Y él ha dicho, ¿uno de pelo rizado? No sé, como no fuera dato. Pero mira, a través de la chufla se le notaba una palidez y un mal efecto que me juego las pestañas a que dentro de media hora lo tienes aquí. Eso es de un demonio, ¿eh? Bueno, ¿y cuál es la jugarreta que le tienes preparada? Eso ya vendrá a su debido momento. Vosotras ahora a callar y a obedecerme. ¿Y qué hemos de hacer, padre? Subiros en cala con suelo que ya la tengo avisada que allí os pondré al corriente de todo. Pues alevamos, hija, vamos. ¿Usted no sube? Yo aguardo la audosia para acabar de preparar el programa. Con cala arriba. No tarde usted, padre. Ojalá triunfemos. Esta noche se acaba el marisco, hija. Ya lo verás. Muy bien. Ay, hijo. Esta noche te voy a cantar el higo. Mira de qué. El tuplete de moda, tonto. Aquí te ofrezco el higo la fruta más sabrosa, la más estimulante, la más apetitosa. 30 años con ella y ahora me entero que le da al baldepeñas. Vamos, que... ¡Qué callado se lo tenía! En fin, yo mientras llega la audosia voy a dejar estas colillas de puro por aquí. Estos. Y aquí. Y las sortijas pertenecientes a las mismas. Con esto y los anonimitos que le he mandado a ella a los papás y lo demás que tengo urdío, esta noche se arma aquí una película de esas de risa y de emoción. ¡Hombre, mi cómplice! Ya está hecho. Sí, y con esa. Se ha puesto loco de contento. Cré lo menos, que ya metí en muertecita por él. Viene pisándome los talones. ¿Y no le ha chocado que le convidases a cenar? No, señor. ¿No ve que siempre me está diciendo que una noche que no hubiese nadie que quería subir para que cenásemos solitos? ¡Qué canalla! Si usted no sabe lo que me atorsiga. La otra noche que estaba yo sola empeñada en meterse aquí, le tuve que echar del descansillo. Pues esta noche se sale con la suya. Sí. Y tú ya lo sabes, arriba estoy. A cualquier cosa, un grito. No pierda usted cuidado, me basto yo sola. Ahora que la verdad, señor Nicomedes, aunque yo comprendo que ese barbero es un sinvergüenza, también sentiría que por mi causa le pasaran a malo. Pero me crees de tan mal corazón. Yo lo único que quiero es que entre para justificar una cosa y nada más. ¿Y no vendrá el señor Manolo? No vendrá, pero si viniera es igual. Tú escondes a con esa y cuando Manolo se acueste o se vaya, le sacan y que se largue. Pues sale vayas usted pronto porque le he dejado comprando cosas para la cena y no tardará. En ti confío. Lo sea por la señorita que es tan buena. ¡Ay, qué hombre! Mira la alegría que le ha dado cuando le he dicho que podía subir. ¿Y topa qué? Pues por el puntillo de poder decir una más. Porque si una no supía defenderse de estos tíos... ¡Ay, qué lástima! La honra de una. Adiós y que usted lo pase bien. Pero menudo chasco se lleva. Ahora que también es lástima que esté con esa sea tan sinvergüenza para las mujeres porque como simpática vamos que es un tío que yo le tengo una rabia tan rara que hay días que no sé si romperle las narices o si regalarle un tapabocas. Y me pierdo. Y hasta ahí ese ladrón. Y a mí los hombres guapos de tu facienda me sirven de entre meses pa' la merienda. ¿Pasa? ¿Bandolina? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? No correrá peligro esta tontería bípeda. No tengas miedo. No te ha visto entrar nadie. Ni un roedor vulgorrata. Estamos solos. Solos con esa. Y dime, flor de un día, ¿qué arranque ha sido este que has tenido de invitarme a que te convidas a cenar? Pues na, que como los amos no llegarán hasta la una, yo he dicho, pues de andar hablando por las esquinas más vale que suba. Ni qué decir habremos. Has dado en la tachuela es puerta de gloria. Ay, cómo es. Cómo es. Oye, oye, pero yo creo que me respetarás con esa. ¿Quién? ¿Respetarte yo? Hazte cuenta que has convidado a cenar a un primo de Guzmán. No digo yo el bueno, no. El santo mejor que haya. Ya lo sé, Quintín. ¿Y los comestibles? Ahora los tira el chico de la tienda, que a mí con la bandurria no me ha quedado espacio más que para el transporte de este pollo asado. Tomatero. Lo pondré en el aparador. Oye, y te has traído la bandurria. Te traigo un foxtrote con incrustaciones de tango. Que lo baila una nacoreta. Ay, qué gusto. Y oye, Eudosia, entre paréntesis, aquí se podrá estar tranquilo, ¿no? Tú estás tranquilo en tu casa. Regular. Porque debo cuatro meses y tengo siempre al casero detrás de las orejas. Bueno, pues aquí puedes estar como en tu casa cuando estés al corriente. Pues entonces, Sánchez Castilla, afuera la pañosa. Dejo la bandurria, el sombrero y vivan los encantos rurales de mi morena. Oye, tú no pegués tan fuerte que te vas a hacer daño. No me importa, soy muy sufrido. Esta paso ya la ver. ¡Ay, ladrón! Me quiere, Sudosia. Me muero por tus pedazos, so canalla, grandoja, sin vergüenza. ¡Ay, chiquitín mío! Oye, reina, que si achuchas tan fuerte no te vas a morir por mis pedazos, te vas a morir por una masa informe. ¡Ay, cómo me has chalao, pelagatos! Oye, serón de preciosidades. ¿Qué aquí es locura? ¿Te parece que para entretenernos en algo honesto y recreativo mientras no está en los comestibles hagamos la escena de don Juan Tenorio apellidada del sofá que me la sé de corrido? Aquí es donde caen todas. ¿Qué es eso? Pues una escena en que doña Inés se arrellana en un cheslón y don Juan en viagado amor la llama ángel, paloma y dos o tres volátiles más y pa' postre la enajena. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues sentarte en este sofá, enajenarte, abandonarme una mano como si no fuera tuya y escuchar unos versos que yo te diré. ¿Son muy largos? Bastante largos, ahora que yo los acorto porque con una señora en el sofá y con una mano cogía a mí me sobran versos. Bueno, pues vamos a ver, es comienza. Perfectamente, no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. ¿Qué haces con esa? No es verdad, hagas la mía. Suelta con esa, suelta, que con el verso no me daba cuenta. Pero mujer, es que como doña Inés ese monje lleva tocas, hay que cogerla por aquí. Bueno, pero es que yo no llevo. Sí, ya sé que tú no llevas tocas. Por eso, ni yo tocas, ni tú tampoco, aunque las manos quietas. Entonces, cuando te se caen las dos líquidas perlas intentándome a bebérmelas, ¿cómo te las bebo? Bébetelas a chorro. Qué antidramática eres, Udocia. Oye tú, pero si tienen que abrazarse así, ¿cómo acaba la escena? Pues acaba en que cuando más enajenados están tras, 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 llaman a la puerta. ¿Quién? Don Luis Mejía. Bueno. ¿Quién? Mi madre. Han llamado aquí. Aquí con esa, ¿quién será? Que ese yo. Porque don Luis, no me imagino yo que... Pero oye, ahora que caigo, no te asustes, que pues el chico los ultramarí. Ay, es verdad, tienes razón con esa. Voy a ver. Dios mío, que sea el chico. Porque si es alguien de la casa y me descubren, allanamiento de morada, nocturnidad, alevosía, bandurria y traída de víveres. No tengo salvación. Quintín. ¿Quién es? Que es el amo, es el amo. Corradre. El sombero, la bandurria, la capa. Pronto que estamos perdidos. Pero ¿por dónde huyo? Quiense yo. Abre el balcón. El balcón, sí. Métete ahí. Ay, pero oh, Udocia. Si son diez metros y una castañera debajo. No digo patilarte, es pa' esconderte. No, 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 no. ¿Qué debería? Mira, prefiero un armario, un baúl, algo hueco. Hueco, no tenemos. Pues un cuarto, tú no tienes un cuarto. Yo no tengo un céntimo. Esto es ruina, mi madre. Venga a la despensa, allá hay una cuba, te metes dentro. No, 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 dentro de una cuba, no comen borracho, mira, prefiero el balcón. Pues ahora, métete en el balcón. Voy, voy, voy. ¿Cómo has tardado tanto tiempo en abrir? Que me había quedado una míaja traspuesta. Pues sí que es chocante, a estas horas tanto sueño. Bueno, claro, como estás a media luz. Como estoy sola. Ah, pero tampoco está la señorita. La señora ha salido. ¿Cuándo? Hace un ratito. ¿Pero a qué hora? A las dos y media. Pues es un ratito con copete, porque son las ocho y cuarto. Adelanta tres minutos. ¿Y la señorita se ha ido sola? No, señor, con un lío. ¿Con un lío? ¿Y no te ha dicho dónde iba con él? ¿A que la probaran? ¿A que la probaran qué? Ay, Dios mío, ¿qué es lo que la tenían que probar? Botas, botas y zapatos. Ay, ya recuerdo, unas botas. ¿Y tanto tiempo para probarse unas botas? Es que yo creo que eran altas. En seis horas, por muy altas que sean. ¿Y qué sé yo? Pues a la cocina. Pues sí, señor. Con mucho gusto. ¿Ah? ¿No va a usted a salir? No, que a ti que te importa. ¿Pero qué haces ahí? A la cocina, no pues a la cocina. Pues ya voy a la cocina. Ay, si pesca el pollo con lo chinche que es y pesca el pollo. Lo bueno es que esta chica es tazada y tardar tanto tiempo en abrir, yo no sé qué. No me cabe duda, aquí huele a tabaco, aquí han fumado. ¿Y quién habrá echado todo este humo? Porque si mi mujer ha salido a las dos, pero si ha salido a las dos como estaba a las cuatro en el balcón con uno de pelo rizado. Ay, Manolo, ay, Manolo, parece mentira, hombre, con lo que tú has fantasmoneado y has presumido. Y venga ahora una mequetrefa y te... Maldita sea, hombre. Porque estos no son celos. ¡Qué tontería! Van a ser celos. Si a mí no hay hembra en el mundo que me haya hecho menear una pestaña. Claro que naturalmente se trata de mi mujer. No me da ni la gana que vaya a cometer una locura. Y luego resulte que anda un sinvergüenza por el mundo riéndose a mi costa. Vamos, primero migas. Y además es que recibió esta tarde un anonimito para poner los pelos de punta a un jarrón de sebres. Manolo, no vayas a cenar esta noche a tu casa, pues hay convidados y tienen callos. Y unido esto a que mi mujer no está, que la criada tarda en abrirme al humo. Mi madre. Una colilla y de puro. Re diez. Ciertos son los toros. Es decir, ¿qué digo yo? Porque mi padre no fuma, mis suegros pitillos y más bien pocos. De forma que esto... Pero, ¿qué hace este hombre que no se va? Me chufla otra y de puro también. Pero tan mal está de tabaco. Y aquí la sortija. Partagás. Vuelta de abajo. Dios mío, de abajo. Y hay que ver lo apuras que están. Más apurado estoy yo. Y aquí otras de pitillo. Pero bueno, 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 que el castado aquí se ha tirado un buen ratito. Una visita de dos puros y además el rato que habrá estado sin fumar que ese es el peor. Esto no lo aguanta el hijo, mi padre. Hoy mismo averiguo yo quién ha expelido este humo y el que sea se lo traga otra vez. Ahora, ¿qué puede que no pueda echar el humo por las narices? ¡Vecinos! Pues porque ya no disponga de ellas. ¿Qué pasa? Grito porque me da la gana. Y no va con usted, tío Lila. Voy a guardar estas colillas para que luego no me lo niegue. Y esta era la que me quería. Sí, sí quería, como todas. Y lo que más me puede tanto llorarme antes porque faltaba a dormir y de repente estoy dos noches, claro, yo aposta, sin parecer y no me dice ni media palabra. Ese es tu interés por un marion y una maldita sea. En cuanto venga, yo le juro, vamos, porque es que como yo viene a lo más bien y le... Ella, de las dos. Ya era hora. Udosia, abre. Voy. ¿Qué han llamado? Ya lo he oído. ¿Qué carácter, por Dios? Dos de puro, tres de pitillo, las colillas. Es la señorita. ¿Sus papás? ¿De usted? Sí, pues a la cocina. Todavía no, maldita sea, pero ¿dónde estará esta mujer a estas horas? Gloria de tu madre. Bueno. Hijo. ¿Madre? Hijo. Hijo. ¿Solo? Sí, señor. ¿No venía todavía la niña esa? Pues no, señor, como todavía es temprano. Para los serenos. O no se haya sentado en recoletos. A esperar a que se acabe la guerra, no me explico este retraso. Yo sí. ¿Has cenao, encantó? Todavía no. Oye, la perla de mi alma sin cenar a estas horas. ¿Quieres que vaya tu madre a casa por una taza de caldo, hijo mío? No, 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 señora. No, gracias. No faltaba más. La muy galocha. A estas horas por ahí de jota. Hombre, madre, eso de jota... Tómalo como aire nacional, hijo. Tu madre no lo dice a más decir. Que lo tome como quiera. Pero es un cargo de conciencia tener al marido a las nueve de la noche esperando muerto de hambre. Pues deja usted otras veces, pues más pera, oye, ya mío. ¿Qué le vas a ponerte? ¿Qué pasa? Tú eres un hombre y el hombre es un animal soberano y libre, dueño de su voluntad y puede hacer lo que le dé la gana. Espérsame que Trefa no vale un bostezo tuyo. ¿Qué va a valer ese escuerzo? ¿Qué va a valer comparado con este hijo mío tan rico? Ay, qué lástima de hijo. ¿Lástima por qué? Por nada, hijo. Por nada. ¿Cómo que por nada? ¿Qué le pasa a usted, madre, para llorar de esa manera? A tu madre pasa en húmedo lo que a mí en seco, Manolo. Que se lo recome el corazón de ver lo que está haciendo contigo esa mujer. ¿Pero qué está haciendo, padre? Hablemos claro. Es que pueden ustedes señalar en la Petra algo contra mi dignidad. ¿Saben ustedes algo? ¿Alguien dice algo de mi mujer? Yo no necesito que nadie diga nada, hijo mío. Me basta lo que veo y olfateo. Ahí. Tu mujer no es la misma, Manolo. Ella huele que la perfumería floral y a su lado es una alcantarilla. Nunca ha ido vestida como ahora. Lleva unas medias que son tela de cebolla, la faldita a media pierna y el escote casi a media pierna también. Callejear. ¿Qué vamos a decirte? ¿Ya ves la hora y sin dar señales? ¿Es eso bonito? Pues no. ¿Es eso decente? Pues no. Y lo que está volviendo es que va a llegar para ti de un momento a otro. ¿Qué? La hora del ridículo. Pero, padre. Sí. La hora del ridículo. ¿Por qué me cabecea, padre? No, no, no. Hay que hablar claro, hijo. La hora del ridículo. No llegará, Viviano. No llegará. Yo te lo juro. La hora de la tragedia pues que llegue. La del ridículo nunca. Nunca. Caray, Nicomedes. No te pongas así. Yo siempre he estado en contra vuestra porque creí a mi hija una víctima. Pero hoy, ante la conducta indigna de esa desgracia, me tenéis a vuestro lado para todo. Gracias. A todos. Sí, Manolo. Para todo. ¡Qué diez! Porque quiero decirlo bien fuerte. En cuestiones de honra, Calderón de la Barca a mi lado era un frívolo. Y si esa desgracia os ha teñirme estas canas venerables que me están por salir con el baldón de la vergüenza, yo te juro, Manolo, que quedarás vengado. Pero vengado en una forma que mi venganza te pondrá los pelos de punta. De punta, sí, Viviana. ¡Ay, punta! Yo se lo dije a este desgraciado. Yo se lo advertí. En la vida de mi hija un misterio flota. Un delito se cierne. Una sospecha aletea. Y él se chuflaba con la inconsciencia de una calandria ignorante y no veía ni la flotación, ni la cerdidura, ni el aleteo. ¡Ay, Viviana, de mi corazón! ¡Pero ponte la gorra tú! Gracias, es comodidad. ¿Quiere que te la cuelgue? No, deja, Viviana, deja. Si es que no sé lo que me hago. Si es que desde que sospecho lo que sospecho una ola de sangre me ciega. ¡Me ciega, sí! Pero no se ponga usted de esa manera. ¡Me ciega! Bueno, pero no se ponga así. ¡Me ciega! Pero yo soy el marido y sé lo que me cumple, señor Nico. Sí, Manolo, sí. Pero es que mientras tu suegro viva esa cabeza jamás se verá humillada. Ni esa frente se inclinará jamás bajo el peso de la deshonora. ¡Ay, me des! ¡Cállate, Nico! ¡Señor Nico! ¡Por Dios, pero por Dios, mi cabeza! Que es que la llevo en gomina. ¡Ah! Nico Medes tampoco es para ponerse así. Sí, tenéis razón. Pero es que estoy loco de coraje, de rabia, de vergüenza. De vergüenza, Raimunda. ¡Sí! ¡Revieza! Pero oye, ¿qué llevas tú dentro de la gorra? ¿Yo? ¡Ay, perdonadme! ¿Qué son las llaves de casa que no sabía? Yo buscándolas, buscándolas y no sabía usar las llaves. ¡Ya decía yo! ¡Hombre, Nico! Perdóname, es que no sé lo que me hago, Vivi. Pues tranquilice es usted. Sí. Si a mí me basta y me sobra con que usted me apoye. Oje, vaya. A ver si nos quiere decir en cuanto venga de quién son estas colillas que he encontrado en el comedor. ¿Colillas aquí? ¿Túas estas? Pues es. Luego esta colilla ha sido un cigarro. Ese cigarro ha pertenecido a un fumador que chupando, chupando, chupando la ha dejado así. Y ese fumador ha estado aquí. ¿Aquí? ¡Hijo de mi alma! Desgraciada, hija infan... Han llamado. Debe ser ella. Silencio. Disimulo. Udosia, abre. Voy. Si es mi hija que se presente. Yo no quiero verla. Vámonos. Calle y sufre como yo. Quieta aquí. A ver qué disculpas da ante esas colillas. La señorita. Que comparezca. A la cocina. Buenas. Buenas noches. Caramba. No pensaba yo encontrarme cuánto bueno. 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 Usted por aquí. Yo por aquí. Y tú por ahí. Ya ves. Sí, señora. Haciendo unas visitas. De cumplido. Y de confianza que son las que más se entretienen. Pero si yo llego a saber que ustedes por aquí yo no hubiera estado por allí. No te da reparo. hay telarañas. Hay un minutero que marca las horas, Petra. Y las horas dicen muchas cosas. Y las medias también, Petrita. Las medias finas son. Y transparentes. Pero no se fíen ustedes del reloj. Que adelanta, doña Munda. Si yo fuera el amo de esta casa ni me fiaría del reloj ni me fiaría de una mujer que... Tierra Inmunda enmudece y lamenta. Ya hemos oído bastante. Desfila. Sí, tienes razón. No siento más que lo que siento. Si con la mirada se pudiera... Ya. Ay, si con la mirada se pudiera. Hijo mío. Madre. No quiero que te fijes más que en una cosa. En una. Mira. De seda y transparentes. Y fíjate en tu madre. De lana y pura. Compara y calcula. Eso. Que calcule y compare. Compare. Compare que pierna. Madre. Adiós, hijo mío. Pórtate como un hombre. No te digo más. Pero a que vienen esos aspabientos que les pasa. Porque se van disgustados. Yo que venía tan contenta. ¡Petra! Mi padre. ¿De dónde vienes a estas horas? Ay, señor, no se ponga usted así. ¿De dónde vienes? Pero, Manolo. Contesta. Pues vengo de esos tranvías que ya saben ustedes que cuando una los necesita... Sí, pero ¿de dónde vienes tan tarde, tan tarde? ¿Eso? ¿De dónde vienes? Venga, pronto, pronto. Ay, pero, señor, el uno que tarde, el otro que pronto. No chillarme, hombres, que mazaro. Pues no faltaba más. Venga, ¿de dónde? Pues vengo de... De ahí. Vengo... Vengo de... De casa de los Juanitos. Sí, ese comercio de la calle Postas. Pues he ido a comprar seis varas de percal. El percal es esa tela. Conozco el percal. Adelante. Pues he ido a comprar seis varas de percal para hacerme un saquito. ¿Seis varas para un saquito? Eso no es un saquito, Petra. Eso es un costal. Sí, bueno, señor. ¿Y dónde tienes la tela? ¿La tela? Ay, la tela. Pues la tela... La tela me la he dejado en casa de la Felipa. Pues he subido un momento porque hace dos días que te ha ido al chico con viruelas. ¿Con viruelas? Pero si el chico ha estado aquí esta mañana, Petra. Bueno, pero como es viruela loca, tan pronto le da como se le quita. ¡Basta! Padre. Udosia. Mándeme usted. Vete acá a la señora Felipa y que te den una tela que se ha dejado allí la señorita. No, no, no. No quiero que vaya. No quieres que vaya. No quiero que vaya porque la Felipa no estaba. Pues que me he dejado la fineta. ¡Alto ahí! ¿Qué fineta? Si has dicho que era percal. Bueno, señor, porque me he confundido. Pues me he dejado el percal en casa de la Eduvigis. Todo eso es mentira, Petra. ¡Padre! Mentira. Pero Manolo... Mentira, mentira. Dices que en casa la Eduvigis y la Eduvigis vive en Chamberí. Chamberí por Fuencarral, sí, señor. Pues a ver qué significan estos billetes del tranvía que te he cogido antes de ahí. Mira, pacífico. Pacífico. Bueno, pero el que sea pacífico pues no es para incomodarse de esa manera, caray. Mire usted este otro. Delicias. Sí, eso es peor. Delicias. ¿Qué delicias son estas? ¿De qué delicias vienes, Petra? Señor de las delicias de todo el mundo. ¿No van a hacer unas delicias pa' mi sola? Digo yo, vamos. Petra, tú estás mintiendo. Tú no vienes de donde dices, Petra. Pero es que dudas de mí, Manolo. Sí, Petra, dudo. Duda, duda. Dudo, ¿no? Duda, hombre, duda. ¿A qué negarte lo más, hombre, dudo? Ay, Dios mío. Dudad de mí. Con lo honrado que soy señorita. Sí. ¿Y yo? Bueno, menos lágrimas y contesta. ¿Quién ha estado aquí esta tarde? Aquí nadie. Pues aquí han fumado. Han fumado. Sí. Pero ¿quién iba a fumar? Tú fumas, Sudácea. Danay del Paraguay. Manolo. ¿Qué? Saca la colilla. Dos de puro y tres de pitillo. ¿De quién son estas colillas, Petra? Yo no sé. Serán tuyas. Si yo no fumo. Pues son de usted. Yo no he fumado. Oye, Udo, si entonces has fumado tú que no paras de mentir. Señorita, que una es muy honra y muy decente. ¿Quién ha fumado aquí? Que yo no he fumado. ¿Quién? Responde. Que yo no he fumado, padre. Ya está. Y no he fumado. Con lo honra que es mi señorita. ¿Y yo? ¿Qué es que esta mujer? Manolo. Sí. No salgas esta noche. Ni arrastras. Así me gusta. Míralas. Míralas ahí, asustadas, temblorosas, cuchicheando. Sí, sí lo he notado. ¿Verdad? Mira, Manolo, aquí hay algo. Un misterio flota. Un delito se cierne. Una sospecha aletea. ¿Y cuándo? ¿Qué pasa? ¡Revíez! ¿Qué es eso? Un pollo escondido. ¿No te decía yo que algo aleteaba? Vamos a interrogar así como el que no quiere la cosa. Bien. Petra. Padre. ¿Vosotras no tenéis más que la cena de todas las noches? La cena pelada. Pelada y asada. ¿Cómo? Yo me entiendo. Mira este anonimito que ha recibido esta tarde. Ahí va. Manolo, no vayas a cenar esta noche a tu casa. Hay convidaos y tienen callos. Oye, qué infamia, ¿verdad? Callos nosotras y en fiestas. Así anda una. Que no tiene más honra que la que le quieren dar. Entonces ibas a cenar sola. Sola, Manolo. Yo te lo juro. Ya. Es sola, es sola. Voy a abrir. Quieta. Y yo abriré. Y el que sea entrará, quiera o no quiera. Muy bien pensado. ¿Y a ti qué te pasa ahora? A mí nada. ¿A dónde vas? ¿Qué hace? ¿Por qué tiembla? Pues no dice que tiembla. ¿Por qué tiembla usted? Pero... Aquí está. ¿Quién es? Un mercancías. ¿Cómo mercancías? Un mercancías. Ahora verás. Pasa. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Caray, qué caras. Un ultramarino. ¡Mi cena! ¿Y tú qué vienes aquí? Soy de la Perla Cubana. ¿Nos vas a cantar una vanera? No, señor. Rabia. Voy a repetirle al señor que soy de la Perla Cubana. Tienda de comestibles de ahí del 7 de la calle del Amparo y me ha dicho mi principal. Jesús, llégate al 22 de la calle de la Ventosa, pregunta si vive allí una tal seña Petra y dejas esto en el segundo. Jesús. ¿Mande usted? ¿Qué no es a ti? ¿Y tú eso qué traes? ¿Qué es? Ven aquí. Pues mire usted. Una terrina de foie graso. Media lengua a las carlatas. No me pongas la lengua en el canotier. Una caja de jalea del segundo pavo real, cuarto kilo de Chester y dos botellas de amontillado oloroso. A tu padre le pone las banderillas, niño. Mucho. A más, un melón con perdón. Escrito de la frutería de Orilla que me han dicho que hiciese el favor de traerlo, ya que venía, que también era pa' aquí. ¿El qué? El melón con perdón. Pero bueno, ¿tú esto quién la manda otra vez? Yo soy ignorante, pero me se figura a mí que ha sido el maestro barbero del 15. Que ha dicho que estaría aquí esperando los comestibles. Aquí, con esa. ¿Cuál? Aquí, el barber. Pero puede que sea otro piso. El principal me ha dicho que era el segundo, pero puede que sea el principal que se ha equivocado y sea el tercero. Pero no te han dado nada escrito. El melón con perdón. Todo lo demás ha sido verbal. Está bien, aquí es. Aquí vive esa señora Petra. Entonces, ¿a quién le doy la lata y esas otras cosas? Aquí, a esta joven. Como usted, joven. La lata se la puede comer cuando quiera, que está abierta, ¿eh? Bueno. Ya le ha dicho a la joven que está pa' comérsela. ¿Quién? La lata. Ah, bueno. Mucho ojo. Con que ustedes disimulen y que se la coma con mucha alegría. Más gente, ¿eh? ¿Se ha ido a la lata a los tirositos de aquí? Pues mira, voy a ver si... Voy a ver si te tengo un guantazo que te quito la coja, desgraciado. ¿Lo estás viendo? Llega ahora que ibas a cenar con un hombre. Ahí están las pruebas, acusadoras. Ay, padre, que yo soy una mujer honrada. La señorita es y no, no, y no, no, y no, 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 docente. Toda la culpa es mía. ¿Y entonces qué significa este melón? Ay, Manolo, que un melón no significa nada. Que es cosa de coco. De coco. ¿Qué quiere decir esa media lengua? Que yo no sé, yo tampoco la entiendo. ¿Y pa' quién era este pa' ti? Más que pa' ti. Sí, ibas a cenar con un hombre, Petra. No lo niegues. Y ese hombre, pues, que esté aquí. Como esté aquí, te juro que lo sacan al depósito judicial. No, Manolo, que no es verdad. Voy a mirar en la talcoba. No me sigas. ¡Déjame! Yo lo único que tengo a Conexas contiene el balcón. Y como lo encuentra el señor, Manolo lo mata. Pues aconsejale que se tire de cabeza porque va a ser mejor. ¿Con esa? ¿Con esa? ¡Se ha tirado! ¡Ay, Udodon! ¡Ay, qué sustos pedazos! ¡Ay, Udodon! ¡Ay, Udodon! ¿Lo has oído? ¡Todo! ¡Ay, qué me rompen la cabeza! Pero, chico, corre, huye, vece. ¡No puedo! Si es que a mí cuando me asusto me da un temor en las piernas que no me dejan dar. ¿Lo ves? Se me torcen. Pero, ¿y mi honra? ¡Se me torces esta pierna! ¡Anda con esa! ¡Pero con una sola! ¿Cómo quieres que ande? ¡Oye, me ayudaré! ¡Ay, Udodon! ¡Ya, por el amor de Dios! ¡No me toques la bandurria que me delatas! ¡Sácalo un descartillo! ¡Sí! ¡Que yo cuando me vea la escalera le aciono! ¡Alto! ¡Allí está el amor de Dios! ¡Es que corre con esa! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Que te pierdes! ¡Qué insolador! ¡Yo voy a pagar la consecuencia de una ligereza, señorito Manolo! ¡Sí! Pero, por Dios, no me condena usted sin oírme. No, a este hombre no hay quien lo toque, es inocente. ¡Huya usted con esa de mi alma! Y encima lo defiende. Señora, por Dios, no sé cómo usted, cariñosa, que me lo agrava. ¡Déjeme, padre! ¡Que no respondo! ¡No respondo! ¡Ven aquí, canalla! ¡Ya te tengo! ¿Ves cómo era mejor que se hubiera tirado? ¡Padre! ¿Qué? ¡Que se me ha escapado! ¿A eso tanto ruido? ¡Maldita sea! ¡Con esa! ¡Con esa! ¡Con esa! ¡Con esa! ¡Con esa! ¡Le voy a dar un melonazo! ¡Me acojo! ¡Toma, bandido! ¡Ahí le dao! Jesús. ¿Qué pasa? El melón, que le ha dado un guardia. Dios mío, ¿cómo has dejado el pobre guardia? Mira todo el casco lleno de pipas. Esas cosas amarillas que tiene el melón por dentro, todo aquí de condecoración. Guapísimo lo has dejado el pobre hombre. Claro, melón escrito, guardia proscrito, ¿ya? ¿Y esa canalla? ¿Dónde está esa dúltera? No sé. Aquí, Manolo. Por ahí suena. ¡Abre! ¡No, Manolo, no! ¡Abre! ¡Abre! ¡Toma esa carta y leela! ¡Adiós para siempre! ¡Adiós para siempre! Ya. Ahora has caído la carta, que es lo importante. ¡Ay! Se ha matado. Padre. No, no tiene puntería, porque te había cerrado bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío, pétala! No, no, deja de dejarla. Y la carta no me importa. Sí. A Petra. ¡Pedazo de primo! Es a mí. A mí siempre me ha llamado padre. ¡Pedazo de primo! ¿Otro pedazo? No, es que repito. Aquella tonta albote que tenías por esposa y a la que estabas tomando el pelo con horquillas y todo, acaba de tener el gusto de morirse pa' siempre. Con que pon la bandera media hasta. Caray. Caray. Sí, sí. Pero como yo miro por ti hasta en el otro mundo, te he dejado en herencia otra mujer. Mira. Por si quieres volverte a casar. A ver, está mal. Te advierto que es muy diferente de la de antes. Si te conviene, abre la puerta y mira. ¿Qué es esto, padre? Si te conviene, pues abre la puerta y mira. Dios mío. ¡Petra! ¡Petra! ¿Servidora? Caray, con la novia. Y sale con el equipo. Lleva cuidado. Esta es mi mano y esta es la OTE. Con que tú verás lo que te conviene, pollo chilindrón. De modo que esto ha sido una broma, Petra. Pregúntaselo a tu difunta. Yo no doy más que explicaciones de Fresno. Ya veo, ya. Perdóname, Petra. Bueno, te voy a perdonar. Perdóname. Demasiado pronto lo has perdonado. Yo lo hubiera tenido un par de meses ahí. ¿Pesá ha sido la broma? Sí. ¿Pero la he merecido? Claro que sí. Te juro que en este nuevo matrimonio voy a ser otro. Porque ahora, con la inquietud que he pasado, me he convencido lo que te quería. Así que dame el regalito de boda. Que se lo devuelva a tu padre. Oye, no te atreveras. A quien imagino autor de esta guasita. Sí. De esta guasita. Que bendita sea. Porque te ha hecho ver lo que se sufre cuando se has engañado. Sí, señor. Sí, Manolo, sí. Y que no se te olvide. Que cuando un hombre se salta a la torera a la fidelidad conyugal, está expuesto, por lo menos, a que la mujer de un brinquito. No lo olvides, ¿eh? Te lo juro, ya lo verás. Bueno. ¡Pero, señor Nico! ¿Es verdad lo que me ha contado Udocia de que tú has sido una guasa? Mira cómo encuentras a la mujer adúltera. ¡Ah, caray! ¿Cómo han hecho usted pasar un ratito que me llevo bebidas dos tenajas de tila? Y tómame el pulso, una máquina sincera. ¿Y tú por qué no venías de buena fe, canalla? Que eres un canalla. En eso tiene usted razón, señor Nico. Udocia, en Cuestiones de Amor yo estaba establecido al menudeo. Pero si tú quieres, desde hoy hacemos una sociedad anónima por acciones. Sí, pero la primera acción tiene que ser llevarla a la vicaría. Eso por de contar. Ella será el capital social, yo el talonario de cheques. Cada deseo suyo, un cheque. Y el año que viene, un cheque. Será lo que se puede. ¿Y tú qué dices, tigresa? Ay, lo que tú digas, chato mío. Esta es mi mano con esa. Ya la conozco, lucero. Y hasta aquí, al pie de la letra, llegó la tragedia en broma. De la venganza de la pe... ¡O donde las van, las coman! Todavía Madrid es cuchilleros Atocha, lavapiés y sanandón Todavía temblando por las calles Se escuchan los compases de bretón, todavía Susana en la verbena levanta los piropos al pasar, porque ayer entre risas ha cortado su penúltima falda de perecal. Todavía la pedra se enamora de un tronco de la calle de Arenal, todavía es imposible en media hora llegar a Chamberí por Fuencarral. Todavía tienen ardos la florista va a perfumar la calle de Alcalá, todavía cruza un viejo barquillero y se duerme un madero en un portal. Todavía mirando a las cibeles sonríen las mujeres al pasar, todavía se cae al mediodía la bola más castiza y puntual. Todavía junto al lago del Retiro todavía otra pareja cruzará, todavía Madrid, todavía será. Todavía, 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 aquí no ha pasado nada. Ya lo han sabido que entre tantos granujas no me he vendido, no me he vendido que entre tantos granujas, que entre tantos granujas no me he vendido Estás valiente, que esta mujer, que el parcerío me daba bien Petra mi alma, mujeres de tu casta, necesitamos, necesitamos mujeres de tu casta, las mujeres de tu casta, necesitamos Basta de esas niñas que están hechas de algodón Basta de esos niños que son sólo lo que son Basta de esas rosas que son rosas sin olor Basta de esas frutas, frutas sin sabor Dice que no queda sitio para esta pedra Para esta pedra, yo digo que esta pedra está bien hecha, está bien hecha Yo digo que esta pedra, yo digo que esta pedra está bien hecha Que es más valiente, que es más brillo, que es más brillo, que es más brillo Oye de pedra, si es tan tarde no quieres, ni tienes ganas, ni tienes ganas Si es tan tarde no quieres, si es tan tarde tú no quieres Que es fuego mañana, fuego mañana Fuego mañana, fuego mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!